Pleito entre pandillas Historia basada en una experiencia anónima Mi nombre es Mario Lemos y soy originario del estado de Guanajuato. Crece a las orillas de una ciudad que aunque es pequeña ya está bastante urbanizada. Pasé la mayor parte de mi infancia en la calle, ya sea para salir a jugar con los vecinos que era algo común, ahora ya no es de esta manera. La violencia y la inseguridad han dejado solos los lugares que antes ocupaban los niños. Los papás tienen miedo de que sus hijos salgan solos, ya que su vida puede correr peligro. Mi barrio era tranquilo así que yo y mis amigos nos la pasábamos de arriba para abajo. Nadie nos decía nada. Cerca había terrenos baldíos que con el tiempo se fueron convirtiendo en canchas para jugar fútbol o béisbol. Incluso los vecinos se organizaron para construir unas gradas con techo. Esto más que nada cuando se jugaba partidos con otros barrios. Ese se convirtió en nuestro sitio. Casi todos los días salíamos. Hasta que comenzaron a escucharse rumores de que una pandilla del barrio estaba teniendo problemas con otra. Yo y mis amigos estábamos muy pequeños para saber qué tan serio era el asunto. Pero sí nos dábamos una idea porque mientras duraban las rencillas no nos dejaban salir. Ni siquiera por la tarde después de la escuela. La pelea entre las bandas tenía mucho tiempo, pero lo que antes se resolvía con golpes a mano limpia se convirtieron en enfrentamientos con armas blancas o pistolas. La última vez ocurrió a plena tarde, cuando la pandilla de nuestro barrio se juntó en la esquina de donde solían reunirse. Estaban hablando tranquilamente cuando otros dos en una moto pasaron y les dispararon en ráfaga. Cuatro perdieron la vida en aquella ocasión, mientras que los demás lograron escaparse. Como los enfrentamientos se volvieron cada vez más peligrosos. Nuestros padres tenían miedo de que en el fuego cruzado alguno de nosotros saliera herido. Así que cuando las cosas se ponían tensas preferíamos quedarnos dentro de la casa. A diferencia de otras veces, comenzó a correr el rumor de que la banda con la cual tenían problemas era de otro sitio. Desean que el jefe venía de Estados Unidos y traía gente pesada con él. Eran de esos cholos que le daba lo mismo matar hombres, mujeres, ancianos o niños. Y que muchos traían símbolos satánicos o de la santa muerte tatuados. Mis papás y algunos vecinos creían que decían eso únicamente para asustar, que era puro cuento. No sé exactamente qué habrán escuchado, pero aún recuerdo el temor con el cual vigilaban la calle y lo estricto que eran con nosotros para no dejarnos salir. Era como si hubieran escuchado o visto algo que comprobaba todo lo que se estaba diciendo, ya que nunca volvieron a confirmar ni desmentir nada. Simplemente no les gustaba hablar del tema. Se limitaban a prevenir la situación en la que alguno de mis hermanos o yo nos convirtiéramos en blanco. Lo que creíamos que duraría solamente unos días o semanas se extendió por varios meses. La tensión se sentía, incluso sin salir a la calle, hasta que de pronto todo estalló. Una mañana cuando íbamos a la escuela notamos que cerca de la cancha donde solíamos jugar había muchas patrullas. Toda la luz se ve iluminada por las luces rojas y azules que se apagaban y se prendían. Nos detuvimos esperando reconocer a alguien, pero había tanta gente y policías que no alcanzábamos a ver nada. Hasta cierto punto era común ver patrullas más cuando las pandillas se enfrentaban, pero esta vez eran más que en veces anteriores. Aún no sabíamos lo que había pasado, pero era señal de que por un tiempo las cosas se tranquilizarían. La muerte de uno significaba que las cosas volverían a la normalidad, al menos hasta que se la cobraran y los otros volvieran para tener su venganza. Esta era una especie de cuento de nunca acabar. En la escuela las cosas estuvieron raras. Las maestras hablaban entre ellas, preocupadas pero sin decir abiertamente lo que estaba pasando. Sospechábamos que tenía que ver con lo que vimos en la mañana, aunque ellas no se metían en los asuntos de bandas. Cuando terminaron las clases regresé a casa con la esperanza de que todo estuviera más tranquilo. Queríamos volver a las calles a jugar, pero al volver las cosas parecían más tensas que antes. Habían personas por todos lados. Todos se mostraban consternados, asustados. Cuando llegamos a casa mis papás estaban de igual manera. Había un silencio incómodo de esos que sabes que son por algo malo que ha sucedido. Me mandaron junto a mis hermanos al cuarto con la clara intención de que no escucháramos lo que estaban hablando, pero nos las arreglamos para escuchar sin que ellos se dieran cuenta. Así fue como nos enteramos de que habían encontrado en la mañana los cuerpos de dos pequeños. Habían abusado de ellos y después los abrieron para sacar de sus cuerpos algunos órganos. Todo en esa cancha donde soleamos jugar. Por eso es que había tantas patrullas. Por eso las personas estaban tan consternadas. A pesar de que la muerte era algo común, había límites que no se cruzaban. Como meterse con pequeños y de una manera tan sádica. A pesar de lo que se cree entre las pandillas, hay códigos de honor que se respetan. Y nunca antes había sucedido algo parecido. Habían tantos rumores que no se sabía cuál era el cierto. Contaban que eran los hijos de algún miembro de la pandilla de nuestro barrio. Otros desean que fueron víctimas al azar para mandar un mensaje. Algunos mal desean que tenía que ver con cosas satánicas. La noticia fue tan sonada que muchos noticieros y periódicos locales la comunicaron. Esto puso mucha atención en el barrio. Se duplicó la vigilancia y arrestaron a muchos. Algunos inocentes y otros que tenían años de no pertenecer a ninguna banda. Otros más simplemente escaparon. Toda reunión que resultara sospechosa terminaba en persecución. Así fue que desaparecieron las pandillas para luego dar paso al crimen organizado. La venta de sustancias y todo lo que tenía que ver con el narco vino después. Pero eso ya es otra historia. La razón de contarles todo esto es por algo que pasó hace algunos meses atrás. Años después de todo esto, yo y otro grupo de amigos decidimos volver a jugar en las canchas, la cual había permanecido cordonada con una cinta amarilla desde aquello. Aunque la investigación terminó según se cuenta sin detener a los verdaderos culpables, la gente de la colonia no quiso volver a usar el espacio. La cinta incluso ya se había desprendido, pero a pesar de eso era un lugar que permanecía cerrado. Se decía que por las noches escuchaban ruidos como el llanto de un pequeño que pedía ayuda. Igual que eso, se contaban muchas otras cosas que no todos creíamos. Como en ese entonces había más terrenos baldíos, no fue tan difícil encontrar otro. Pero con el tiempo fueron construyendo sobre ellos. Así que nos fuimos quedando sin opciones hasta que dejamos de juntarnos a jugar. Una tarde unos amigos y yo nos juntamos para ir a echar una reta a una unidad deportiva que quedaba del otro lado de la ciudad. Sin darnos cuenta nos dijeron que ya tenían que cerrar. Era hora de irnos y como íbamos empatados no queríamos dejar las cosas así. Pensamos dónde podíamos terminar el partido y se nos vino a la mente en la cancha donde jugábamos de pequeños. Cuando llegamos ya había oscurecido, pero las lámparas de las calles cercanas alcanzaban a iluminar un poco. A los pocos minutos de que comenzara el partido que creíamos no iba a durar mucho, ya que únicamente queríamos el desempate, empezamos a escuchar unos ruidos que venían de las gradas, como si alguien hubiera brincado de una a otra. Y al ser de metal se escuchó claramente el sonido. Con la tensión en el juego no le dimos tanta importancia, hasta que uno de los jugadores del otro equipo pidió que nos detuviéramos. Claramente había visto algo entre las gradas, lo que le pareció muy raro ya que solamente nosotros estábamos ahí. Era tarde para que alguien más estuviera en ese sitio. Al principio creíamos que lo estaba diciendo porque nosotros estábamos más cerca de meter el primer gol. Pero al ver que no dejaba de mirar hacia las gradas con preocupación, fue que lo empezamos a tomar en serio y nos quedamos parados donde estábamos. Le comentamos lo que había pasado con los pequeños años antes y lo que contaba la gente. En eso estábamos cuando de nueva cuenta se escucharon los sonidos en las gradas. Pero no se alcanzaba a distinguir si había alguien. Nos acercamos a ver de qué se trataba pero no vimos nada. Como el ambiente comenzó a ponerse pesado mejor preferimos irnos. Cuando regresé a recoger el balón que se había quedado a medio de la cancha, vi como este comenzó a rodar solo. Estuvo todo el tiempo donde lo dejamos después de detener el partido. Pero de repente, sin que el viento soplara ni que nadie más estuviera cerca como para tocarlo, comenzó a rodar hacia una de las porterías. Lo hacía lentamente pero con precisión, como si estuviera hecho por alguien. En ese momento le grité a todos y pensaron que nada más quería asustarlos. Les juré que lo que estaba contando era cierto. Mi hermano creyéndose el valiente y para burlarse de mí dijo que seguramente eran los fantasmas de los pequeños. Que no fuera un tonto porque eso únicamente era puro cuento. Que muy probablemente lo que habían escuchado era un animal. Fue corriendo por la pelota que ya estaba más cerca de la portería. Mientras volvía iba diciendo en voz alta. Si hay fantasmas aquí vénganse con nosotros a la casa. Allá vamos a seguir jugando. Vénganse. Muy seriamente le grité que no jugara con eso. Que aquello que pasó era cierto y mínimamente debíamos tener respeto. Al final nos despedimos de los demás jugadores y volvimos a casa. A los pocos días olvidamos lo que pasó aquella noche. Hasta que empezaron a ocurrir cosas raras. Mi mamá, que era la última que se acostaba, decía que por la noche veía la sombra de un niño a través de una de las ventanas de la cocina que das el patio. Lo veía parado pero cuando salía a asomarse no veía nada. Los perros que teníamos en el techo ladraban mucho, cosa que antes no hacían. Ladraban lo normal como cuando alguien pasaba. Pero era únicamente por un rato. Ahora lo hacían hasta por mal de una hora seguida. Varias veces tuvimos que subir a callarlos. Y ni aún así se quedaban tranquilos. Cuando recibíamos la visita de una de mis hermanas mayores, varias veces encontré a mi sobrina platicando sola en el patio. Cuando me acercaba a preguntarle con quién estaba hablando me decía que con nadie. Pero sin que se diera cuenta yo la veía preparando cosas para jugar como si no estuviera sola. No quisiera inventar cosas, como que ella me dijo que los niños de la cancha eran con los que hablaba. Ya que nunca me lo dijo tal cual. Pero sí puedo asegurar de que no jugaba sola o que no viéramos a nadie más. Tampoco quisiera inventar que las puertas se cerraban o cosas de ese tipo. Pero todos sabíamos que algo andaba pasando. Hasta que le contamos todo a mi madre, lo que escuchamos en la cancha y lo que mi hermano dijo. Todos estuvimos de acuerdo en que mi hermano los había traído al invitarlos a la casa. Esa misma noche después de platicar las cosas donde ya ninguno le quedaba duda de lo que pasaba. Cuando me quedé dormido soñé con aquella escena de las patrullas. Solamente que en lugar de retirarme del lugar me acercaba a la escena. Vi en medio de la cancha que era tan conocida y familiar para mí dos pequeños cuerpos. Tenían manchas y moretones. El vientre se encontraba abierto. Era una escena perturbadora. Ambos estaban en el centro de una especie de estrella hecha con un gis o como con un polvo blanco parecido a la cal. Sentí mientras dormía una especie de presión en el pecho pero aún no podía moverme. Ya no sabía si lo estaba soñando o si estaba pasando realmente. Solo recuerdo que apreté los ojos y cuando los abrí vi el techo de la habitación. Ese mismo día por la tarde mi mamá trajo un sacerdote para que bendijera la casa. También mandó hacer una misa por el descanso de aquellas criaturas. Todo se tranquilizó y así se ha mantenido hasta ahora. La imagen de esos dos en el campo en medio de aquella escena es una imagen escalofriante. No me he atrevido a averiguar si fue de esta manera. Aunque sé que algunos vecinos sí vieron cómo los encontraron. En el fondo prefiero creer que fue algo que mi mente inventó por el miedo. No quiero confirmar que unas criaturas así fallecieron por un simple pleito entre pandillas. Adiós. Adiós. Adiós.